Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este sábado pasado por lluvia en muchos rincones de la República. Pero déjenme decirle, le vamos a mostrar la pitaya, vamos a hablar de un rescate que tiene a todo el mundo muy preocupado, unos niños en Tailandia. Pero primero y antes que nada, nos vamos a la información. La fuerza de tu voto, este domingo sal y vota, mañana los mexicanos. Eso y más vamos a estar hablando a lo largo de esta hora, pero usted ya lo sabe, faltan solamente 48 horas y desde hoy ya está en boca de todos. A ver, jarabe tapatío o zamba. Así es, todo el mundo está preocupado con el partido de México y Brasil. Con eso abrimos boca esta tarde. Y mire, esta historia tiene al mundo entero en suspenso. Es la búsqueda de un equipo juvenil de soccer. Son puros adolescentes que se internaron dentro de las grutas de un parque nacional allá en Tailandia. Hoy cumplen una semana desaparecidos. Ya llegaron rescatistas británicos, estadounidenses. Todos están sumando esfuerzos porque sabía que el tiempo, el tiempo es el peor enemigo. Miren, autoridades en Colima no dejan de monitorear al volcán de fuego y especialistas se encuentran en el lugar vigilando pues a través de drones y siguiendo cada pasito. Por eso vamos a arrancar nuestro recorrido por la república contigo, Marcia Castellanos. Cuéntanos qué está pasando allá. Fabricantes de automóviles en Estados Unidos ya protestan contra las medidas arancelarias, las tarifas de Trump, pues, estas y otras cosas más para darle la vuelta al mundo. Vamos. Oiga, ya sabe, usted nos puede escribir a nuestras redes sociales con el hashtag de Hecho Sábado. Queremos saber qué es lo que piensa, qué le interesa ver y sobre todo que ni se mueva porque sabía que vamos a volver con la... Fíjese qué hábiles somos en Hecho Sábado. Tenemos nuestro infiltrado que está espiando todo lo que hace Brasil y pues que le está pasando la información a Osorio. ¿Sí o no, Luis Enrique Alfonso? Ya quiero que me cuentes todo. Aquí está Brasil y aquí estamos nosotros para dar fe de lo que acabamos de ver. Carolina, amigos, Hecho Sábado, saludos desde la Riviera Rusa, Sochi, de Lisboa. Saludos, pero en deuda, en deuda se va a quedar Luis Enrique Alfonso. Yo lo mandé a echarle mal de ojo a los brasileros, no a echar ojo ahí con las rusas. Pero bueno, oiga, después de la pésima imagen que tuvo un vingador... En fin, oiga, esas imágenes de Maradona no fueron falsas, aquellas horrendas. Pero muchas, pero muchas mentirotas se contaron en las redes sociales esta semana. Por eso hoy le van las falsas de la semana. ¡Ah, qué falsedades! Oiga, por favor, escríbenos en nuestro hashtag Hecho Sábado. Cuéntenos ustedes si cayó en alguna de las falsas y, sobre todo, yo espero que ya... Oiga, ¿qué hora es? ¡2, 3, 6, 7! De otra vez le voy a presentar la temporada más feliz, de más color, de más sabor para la perla de Occidente, para todo el estado de Jalisco. Y es la Feria de la Pitaya, que está siempre en las nueve esquinas de Guadalajara. Y nos fuimos hasta Techalutla para ver cómo sale ese fruto que nada más dura dos meses al año. Ya está de salida, ¿eh? ¡Córrale! Vamos a ver. ¡Qué rico! Oiga, este 2 de julio arranca el nuevo programa de verificación. Pues mire qué maravilla y, sobre todo, hacernos cargo de nuestros adultos mayores, caray. Oiga, escríbanos a nuestras redes sociales qué quieren el México de mil sabores y, además, adivine qué. Ya vamos a venir con el momento espectacular. ¡Ay, qué accidentazo, eh! No, se dio uno, pero tremendo. Tremendo, ay, Dios mío. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido faraón. Claro, estoy a tus órdenes, como siempre. Aquí te veo en ocho días, ¿eh? La semana se hace rapidísima contigo. Ah, nos hace más veloz contigo. Y déjeme contarle esta historia que también le va a encantar. En Alabama, cuadrillas de rescate lograron poner a salvo, oiga, un cachorrito que además estaba sordo, que se cayó en un agujero, así como me escucha. Estuvieron 30 horas y dándole las gracias de acompañarnos a lo largo de esta hora. Ahora, tenemos una cita en ocho días, pero usted sabe que mañana tiene una cita con la urna sal y vota. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.